Allí vemos Roberto que miró uno y lo agarró, miren, ahí está. Así se agarran. Espérate, espérate, vamos. Mira, y se le escostilló una. Y se te va, se te va, se le va, se le va, vaya, se le escostilló, dice, miren. Ahí está, ve. Ahora sí no hay peligro. Ahí está. Ya ven. Y tenía una afuera, ¿verdad? Sí. Vaya. Ah, las dos. Bueno. Ay, mira, aquí va uno. Miren, miren, ahí está, ve. Ahí está, ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este se va a agarrar. No se ve. Sí, 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 pero quiero que lo vean las chicas cómo lo agarro. Ahí está, ahí lo tenéis. Aquí lo agarré, miren. Aunque me muerda, aunque me muerda, no importa, miren. Aquí está, ve. Estos son los punches salvadoreños. Va. Ahí lo dan. Y así es como corren los punches acá en El Salvador en ciertas épocas. No es siempre, ¿verdad? No es de siempre. Y no es que salen un montón así, ¿verdad? Pero, pero sí, miren, ahorita tenemos quizás prácticamente una hora de haber venido. Y ya vamos a ver, ya vamos a ver si hay otro por aquí, que ya rato lo vi, que quería salir aquí a las orillas. Allá va, ya va, ya va, ya va, miren, miren, ahí va, miren, miren, venimos y salió a los libres, y salió a los libres, y lo casé de nuevo. Miren, 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 ahí va otro, ahí va otro, ¿ve? Ya ven, ya ven, ya vieron, ¿verdad? Que no le estamos mintiendo, así es como corren aquí los punches. Ahora que agarré este, les voy a ir a enseñar los que hemos agarrado. Este, así corren los punches aquí en El Salvador, vea, y así los andamos agarrando a la orilla del estero, o aquí es Puerto Vieja, miren, miren, ahí va. Están las vacas, ¿ve? Miren, ahí andan, ¿ve? Bueno, pues, hasta la próxima.